CNC Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. Bienvenida a Daniel Cabrera, es el coordinador de Juventudes del municipio de Tuluá, para hablar de esta Semana de la Juventud. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, generales, muchas gracias por permitirme estar aquí. Bueno, Daniel, ¿cómo va el desarrollo de la Semana de la Juventud? Inició el 6 de agosto, vemos que la población joven se está integrando y ayer hubo un desfile por la paz, muy colorido y muy concurrido. Sí, gracias a Dios, digamos que la dinámica ha estado moviéndose, es lo primordial para la administración consolidar espacios para la juventud y a través de la marcha queríamos mostrar o expresar que la juventud en Tuluá está unida y que está peleando por unos espacios. En toda esta aplicación de espacios, esta iniciativa que sale o surge como tal desde la administración municipal, desde el trabajo que ustedes vienen adelantando en las diferentes coordinaciones, pues también se vienen realizando unos foros educativos muy interesantes. Ayer tuvieron la oportunidad de hablar sobre Cátedra de Paz. ¿Qué tan importante es para los jóvenes vincularse a tan importante tema de actualidad? Mire que la dinámica estuvo muy buena, hubo varios expositores hablando de temas que a nosotros los jóvenes nos tienen que importar, nos tienen que interesar. Digamos que cuando se habla de Cátedra de Paz de pronto no todo el mundo tiene la disposición de ir allí y participar de los talleres, de los foros, pero ayer hubo una buena participación, entendiendo que estamos en un momento coyuntural y los jóvenes le están apostando a cosas grandes y están interesados por lo que está pasando hablando del proceso de Paz. Entonces la dinámica fue muy buena. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los ponentes en este foro. Él expresaba que a pesar de haber muy buena afluencia, algunas personas, él siente que aún hay un poco de desinterés en la juventud por interesarse en este tipo de espacios o temas. Además, él hacía anotación en algo y es que es importante vincular a más población joven, pero a través de actividades más descentralizadas, de ir a las laderas, de ir a los espacios o a estos barrios o comunas donde la situación de seguridad es más latente, es mucho más difícil. ¿Usted qué opina de eso? Claro, mire, ese es el propósito inicial de la Semana de la Juventud. Nosotros tenemos talleres enfocados hacia diferentes temas, talleres de salud sexual y reproductiva, talleres en temas de construcción a la paz, obras de teatro con nombres como Posguerriando, digamos que aprovechar el auge que hay del proceso de paz que estamos viviendo y el interés que tienen los jóvenes de participar. Y nosotros queremos, por eso, vincular de manera extensa a los procesos juveniles lo que está pasando en Tuluá, a nivel nacional, a nivel internacional. Es más, mire, estaba revisando la agenda y hoy tenemos una actividad importantísima en el Centro de Servicios Educativos, tenemos un foro de salud sexual y reproductiva enfocada hacia los jóvenes, los personales de las instituciones educativas están invitados, yo creo que ya en ese momento están comenzando. ¿Y con qué fin? Con el fin de decirles, venga, nosotros queremos escuchar ustedes qué piensan de lo que está pasando y queremos abordar la mayoría de temas que vinculen sus expresiones juveniles. Daniel, en este trabajo que viene adelantando usted desde la Coordinación de Juventudes, ¿cuál es la actualidad de la población juventulueña? ¿Cómo la ve usted? ¿Ve que si tiene ese requerimiento o esa disposición de participar de este tipo de cosas y de instruirse o sencillamente es apática? Claro, mire, el interés del ingeniero Gustavo Vélez Román, de la Alcaldía de Tuluá, es decirle a los jóvenes que de parte de la Alcaldía lo necesitamos y que necesitamos que ellos entiendan que tienen que hacer parte de los procesos que se están trabajando. ¿Por qué le digo eso? Porque nosotros como jóvenes siempre como que no somos tan unidos o somos un poco dispersos por las expresiones que representamos, algunos hacen temas culturales, deportivos, algunos hacen temas de expresiones artísticas y digamos que eso a veces nos separa un poquito. Pero algo está pasando diferente en Tuluá, digamos que ya el proceso se ha fortalecido, hablando que en el mes de marzo hicimos algo que se denominó la Asamblea Municipal de Juventud y que a través de la Plataforma Municipal de Juventud, a través de los procesos que estamos haciendo en la administración, se ha llegado a un acuerdo y se ha llegado a un momento cumbre donde los jóvenes han entendido que necesitamos espacios y que nosotros necesitamos como jóvenes promoverlos. Y por eso el taller ayer, el taller vinculó muchos jóvenes de diferentes expresiones y fue un espacio enriquecedor y productivo para la juventud. ¿Cómo le va con el tema de la inclusión? Vemos también allí participación de comunidad gay. Sí, mire, nosotros desde la administración y desde cualquier organización, nosotros tenemos que entender que la inclusión no se da por las diferencias que se presenten religiosas o se presenten de mentalidad. Nosotros como administración los vinculamos, vinculamos a todas las expresiones culturales, son jóvenes, necesitan ayuda y estamos ahí para fortalecer los procesos que ellos llevan. Bueno, hoy es martes, hablemos de la programación que hay para hoy y de lo que resta hasta el próximo fin de semana cuando culmine esta quinta versión de la Semana de la Juventud. Claro que sí, a partir de las 8 de la mañana estaremos en un taller de derechos sexuales y reproductivos, Mi Cuerpo, Mis Derechos. También vamos a estar en la Casa de la Cultura a las 9 de la mañana con un taller de introducción al pensamiento ambiental. Y en la tarde tenemos un ciclo cine de rock que se llama Amor a lo Bestia por los muchachos de Rockeros en Acción y digamos que la dinámica ha estado muy buena, la participación importantísima, con qué fin de mostrarle a la juventud que queremos contar con ellos y que de parte de la administración queremos consolidar espacios para ellos. Eso es lo más importante, que ellos entiendan que no están solos, que ellos entiendan que tenemos variedad de eventos enfocados hacia la juventud y bueno, aquí estamos para hacerlo. Y que ayer, y que todos estos eventos que se realizan es en beneficio de todos ellos. ¿Qué viene al culminar esta Semana de la Juventud? Pues es bueno contarle también a ellos que aún se les sigue incluyendo y que vendrán algunos proyectos. Claro que sí, digamos que se está trabajando fuertemente en el skate park enfocado hacia la población que practica estas expresiones deportivas como skateboarding, BMX, como parkour y queremos decirle que de parte de la administración estamos trabajando fuertemente en un proceso de inclusión, en un proceso donde queremos desarrollar actividades enfocadas hacia la juventud, de que los jóvenes no solamente se encuentran en las instituciones educativas y en las universidades, sino que hay jóvenes desempleados que necesitan ayuda y nosotros estamos teniendo en cuenta todos estos procesos. De que aún la comunidad cristiana juvenil está consolidando procesos y estamos apoyándolos, estamos consolidando sus dinámicas y bueno, aquí estamos de parte de la administración mostrando que los jóvenes sí tienen cabida en este proceso. ¿Ha sido muy complicado trabajar con la población joven? No, mire que yo creo que la dinámica de la juventud es primero comenzar a trabajar con ellos con sinceridad, decirle hasta dónde podemos llegar y cómo es el proceso de las juventudes. Es entender que a pesar de que hayan diferencias de pensamiento, a pesar de que hayan diferencias en contextos ya sea religiosos o sistemáticos, nosotros como jóvenes estamos para unirnos, estamos para en medio de la diversidad poder sentarnos y hablar, dialogar y transformar la visión de todo lo que está pasando. Vamos a mostrar aquí la programación para que ustedes estén muy atentos, para que vayan en compañía de sus amigos, también de familiares, que es importante también que lo tengan en cuenta y se programen por lo menos para el día de hoy, martes 9 de agosto, como lo decías, aquí tenemos entonces programación para este martes 9 de agosto conversatorio de derechos sexuales y reproductivos, mi cuerpo, mis derechos a partir de las 7 de la noche en el Centro de Servicios Educativos. 8 de la mañana, 7 de la mañana. 7 de la mañana, perdón, sí, correcto, 7 de la mañana ya están en este espacio allí desarrollándose en el Centro Educativo. También a las 9 de la mañana, posteriormente habrá un taller de introducción al pensamiento ambiental en la Casa de la Cultura. Bueno, esos son algunos de los espacios, este es el folleto oficial de la Semana de la Juventud, donde está la programación oficial de cada uno de estos días y que culminará el próximo domingo, 14 de agosto, en el municipio de Tulo. Así que todos muy invitados. Daniel, yo quiero agradecerle a usted por haber estado en CNS Noticias Emisión Matinal, por liderar estos procesos juveniles para toda esta población tuluña. Muchas gracias, generales, por la invitación. Agradecerle también a todos los jóvenes que hacen parte de los procesos, a la Alcaldía Municipal, en cabeza del ingeniero Gustavo Vélez, a la Plataforma Municipal de Juventud, a la Secretaría de Bienestar Social por lo que está haciendo, por el interés que tiene por la juventud. Y bueno, los invito a que hagan parte de la Semana de la Juventud, a que hagan parte de los procesos juveniles, de que entiendan que los jóvenes no todos son marihuaneros, no todos están en malos pasos, sino que todos están peleando por consolidar sus procesos artísticos, culturales o deportivos. Así que la invitación se la quiero extender a toda la comunidad tuluña y aledaña del centro del Valle para que participe de la Semana de la Juventud, invitándolos a que participen en Rockeros al Parque, a que participen en el Torneo Nacional de Breakdance y Hip Hop, para que entendamos que los jóvenes necesitan de su compañía. Y que no son el futuro, son el presente. Somos el presente del país. Daniel, gracias por madrogarle la información. Dios lo bendiga, gracias. Él es Daniel Cabrera, Coordinador de Juventud desde el municipio de Tuluá. Ya escuchaban ustedes entonces la invitación extendida. Aún hay tiempo para que ustedes se programen, para que se agenden y hagan parte de la quinta versión de la Semana de la Juventud en el municipio de Tuluá. Culminará este próximo domingo 14 de agosto con una exposición, un pueblito artesanal en la Plaza Cívica de Boyacá y también allí diferentes obras de teatro. Pues sabrán en el transcurso de ese día. CNC Noticias, 6 y 30 de la mañana, Primera Edición.